Vos con tu magia, yo con la mía. Dos personajes muy demandantes, me imagino, actoralmente. Una cosa que yo decía, bueno, después de esto, siesta de tres horas, no sé. ¿Cómo fue esta construcción? Trabajamos con Diana Sheinblum, que es coreógrafa, y nos ayudó muchísimo a pensar físicamente esta cantidad de energía y cómo además llevarla a una cosa de género. Y en tu caso además tenías todos los elementos que tienen que ver con la brujería, que se sumaban a, digamos, allá el hecho de ser una madre en busca de su hija. Emocionalmente enorme, sí. Y eso, digamos, eran dos elementos separados. ¿Cómo trabajaste esto? Casi todas las cosas que íbamos descubriendo con Diana, por ejemplo, físicamente, que tenían que ver con cómo era esta bruja, en general tenían que ver con la maternidad. Erika es una actriz muy metódica, muy detallista. Quería llegar con todo resuelto a la filmación, a pesar de que en la filmación también estaba abierta a mi propuesta o a la propuesta que surgiera. Y ahora hablando puntualmente de la brujería, que es uno de los elementos obviamente más importantes en la película, ustedes, bueno, me imagino que vos tuviste que hacer una investigación. Investigamos bastante y tuvimos la ayuda de una historiadora que se especializa en brujería, que nos ayudó en cuanto a los rituales. Cuando decimos historiadora decimos una bruja. Sí, sí, no, pero es historiadora. Pero es bruja. Sí, es bruja. Funcionaba como asesora. Asesora y nos ayudaba con los rituales, con qué tipo de elementos se usa. O sea, ¿así un ritual ahí en el set? No, no, no. ¿Cómo era? ¿Hizo en algún momento? Digo, ¿cómo funciona? Viene y te dice, che, para mí acá tendrían que... Claro, por ejemplo, como una coreografía de pelea. Cuando hay una pelea, viene un tipo y te dice, no, mirá, hace esto, hace lo otro. Entonces nosotros le decíamos, mirá, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y decía, no, mirá, este elemento no se usa, aquel sí. A ella nos ayudó muchísimo como a darle como realidad al guión y como a los ritos y cosas así que aparecen en la película. Tratábamos de que sea una bruja de acá, que fuera una bruja de este momento también, entonces, y que fuera una bruja también ensoñada, porque es un pueblo ensoñado, también no es un pueblo real. ¿Miedo en algún momento? ¿Miedo tuvieron? Vos, te pregunto a vos también. No, yo no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a la bruja, no a nada. No, filmamos, no sé si miedo, pero fue raro filmar en el cementerio, en amanecer en el cementerio. Fue una cosa, no de miedo, sino de respeto a donde uno está. ¿Ustedes alguna vez tuvieron algún contacto con la brujería de alguna forma, desde lo más mínimo, como que te lean las manos, que vas pasando? Yo jugué el juego de la copa una vez. ¿Una sola vez? Una sola vez y me abasto. ¿Cómo te fue? Me fue, me morí de miedo. Porque tuve, fue, estábamos haciendo, fue en el año 87, 88, en un estudio de Canal 13, con mis compañeros de Clave de Sol, de una serie que hacíamos en ese momento. El capítulo trataba de eso y nos quedamos haciendo el juego. Fue aterrador, porque todos sacaron el dedo de la copa y yo seguí con el dedo de la copa y la copa se siguió moviendo y siguió respondiendo. Por supuesto, en el momento me dio mucho miedo, no dormí por varios días, pero después encontré una explicación, una cuestión de su gestión. Mi abuela fue durante mucho tiempo espiritista, así que también tenía datos en casa, pero de todas maneras sigo, me volví muy poco, no, no, muy poco creciente, cero creciente de los hechos sobrenaturales. Bueno, Salomé es maravilloso. ¿Y llegaron a descubrir algo con respecto a esto? Sí, 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 sí. ¡Gracias!